Hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de quinto grado, vamos a explicar lo que es el numeral 3, que tiene que ver con la autoevaluación de la unidad 3, si no me equivoco. Y nosotros lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas que allá en su casita en este momento se encuentran descansando, ¿verdad mi asistente? Se me vayan acomodando allí y puedan ver la explicación que en este momento Ruga les va a dar a conocer. Ahora, Beatriz, reparte de forma equitativa cuando habla de reparte, mi asistente. Los chicos tienen que tener presente que se trata de una división. Ajá. Se trata de la división. De forma equitativamente, ¿qué? 4 dólares con 86 centavos a sus 3 hijos. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuánto dinero le corresponde a cada uno? Bueno, el planteamiento operacional lo vamos a plantear de la siguiente manera. Lo que Beatriz va a repartir en forma equitativamente, que son 4 dólares con 86 centavos, que nosotros lo vamos a colocar sin el signo del dólar. Ya se sabe que son dólares, mi asistente. Lo vamos a dividir. Ya dijimos que se trata de una división. Lo vamos a dividir, ¿entre qué? Entre sus 3 hijos. Así de fácil. Así de chiche, como decía mi abuelito al buen salvadoreño. Y esta sería la operación, o sea, el planteamiento operacional, que nos va a ayudar a contestar esa preguntita, mi asistente. Ahora, ¿qué te parece si nos echamos el piquete aquí? Hagámoslo. Vamos a escribir primeramente lo que es el dividendo, tal como está, ¿entre qué? Entre 3. Ahora, vamos a dividir hasta las unidades del dividendo entre el divisor. O sea, 4 entre 3. Bueno, toca a uno, mi asistente, porque si decimos a 2, se pasa, ¿verdad? Y 1 por 3 es 3. Restamos 4 menos 3. Ese va a ser igual a 1. Bueno, bajamos la siguiente cifra, que es el 8. Y antes de dividir la parte decimal, antes de dividir, hay que colocar el punto decimal en el cociente, según lo que nosotros aprendimos en la temática, ¿verdad, mi asistente? Ahora, luego decimos 18 entre 3, toca a 6. 6 por 3 es 18. Restamos 18 menos 18. Ese va a ser igual a 0. Bajamos la siguiente cifra, mi asistente, que es 6. Y luego decimos 6 entre 3, toca a 2. 2 por 3 es 6. Restamos 6 menos 6 es 0. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos dice cuánto dinero le corresponde a cada uno, aquí lo tenemos, le corresponde a cada uno un dólar con 62 centavos. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!